Vamos a ver como se pone OK Corral Allá en el Interest Atal 35W Salida Seminary ¡Vámonos! Bienvenidos a Atal OK Corral Porque quiso el destino Que yo te conociera Ambos somos prohibidos Cada cual tiene dueño El corazón Aunque ya no quisiera Volver a acariciarte Tus ojos me provocan Que te devore a besos mi amor Mi mente se confunde Cada vez que te miras Sé muy bien que eres lumbre Y no debo meter las manos en el fuego Se ha vuelto inevitable Que yo te esté queriendo Nunca voy a olvidarte Aunque para mí Seas un amor prohibido Eh, recuerdos compadre Hasta parece que se ha vuelto a acariciarte Hasta parece que andamos en calma Mi mente se ha vuelto a acariciarte Mi mente se confunde Mi mente se confunde Aunque para mí Aunque para mí Es un amor prohibido Birparada